Hola amigos de MGR Maquinaria Hoy me tocó hacerles un video aquí Un poquito cortito No iba a grabar pero dije Bueno, a alguien le puede servir Estoy cambiando los espejos Aquí de la negra Porque Este me lo habían quebrado Desde el año pasado Estoy cambiando aquí los espejos De la negra porque este Este me lo habían quebrado Llegó Tatroca Y me pegó y pues Se fue y ya no se pudo hacer nada Y yo lo había Este arreglado aquí temporalmente Le había puesto unos tornillos Aquí mientras no más Pero pues ya tengo los espejos nuevos De hecho aquí está El espejo Ahí le había metido unos tornillos yo No más temporalmente Pero pues ya tengo los espejos nuevos Aquí tengo los espejos Estos son los que voy a estar usando Son este Se calientan también Para el tiempo de frío Que se derrita el El hielo Aparte de eso Trae una Una pequeña lucecita aquí Esta Viene siendo el direccional Pero Mi troca no está equipada Para direccionales Aquí está la conexión Para trocas poquito más Más modernas Este Yo lo que voy a hacer La Podría conectar a los direccionales Pero La voy a usar con otro dispositivo Mejor Ya luego van a estar viendo Que es lo que voy a estar usando aquí Pero Lo que les quería enseñar Era esto Aparte de que De que el espejo Está Quebrado Pues bueno He estado teniendo problemas Con el vidrio No sube Y no baja Y yo realmente pensaba Que era la La conexión El arnés Tal vez Algo Algo suelto aquí Que estuviera haciendo Un falso contacto Este Aquí improvise algo No traje No traje ningún tipo de herramienta Especial Ni nada bueno A no ser de estos Que les quieran llamar Herramienta especial No No tiene nada especial Incluso aquí Se puede usar un este Un Un clip de esos De los Para detener los papeles Se introducen ahí Ya los podemos detener Con Con pinzitas también Con este tipo de De pinzitas Que venden En Harbour Freight Pero yo aquí Tengo unos especiales Que había comprado En Amazon Les voy a dejar ahí El este El link Ahí en este Aquí abajo En los comentarios Por si gustan Comprarlos Están muy prácticos Para Diagnosticar Problemas eléctricos Y Pues todo tipo De De cositas ahí Y acá En la parte de abajo Pues simplemente Conecté Una 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 lucecita Una luz cualquiera Es de OLED Y a todas las luces Que Que yo estoy poniendo En mis trailers Y en las trucas La estoy tratando De que sean Todas de OLED Y ya no tiene caso Usar el otro Las otras convencionales Entonces El problema Que tenemos aquí Dejen Les voy a enseñar Bueno Ahí tengo ya La La llave abierta Y Vamos a A presionar Aquí el switch Como ve No No pasa nada No sube el vidrio Pero nuestra luz Si está Prendiendo Lo que me hace Suponer Que realmente Tenemos un problema En el motor O en las O en estas conexiones Que van aquí Al motor Porque De repente No quiere No quiere subir Especialmente Cuando baja Cuando baja Hasta abajo No No quiere Este No quiere subir El vidrio Pero Dejenle unos golpecitos Para que vean Ustedes Como funciona Y pues Como vieron Ahí subió El vidrio Ahí no está Prendiendo La luz Porque Estas Luces De O en Son de Un solo Este De un solo Camino No son como Las otras Luces Que Las pueden Conectar Ustedes A cualquier A cualquier Lado Este Viene siendo Nuestro Positivo Y El cable No Disculpen El blanco Viene siendo El negativo Y el cable Negro Viene siendo El El positivo En este caso El verde Que viene aquí Por eso Nomás Prende Hacia la parte De arriba Necesitaría Yo cambiar Los Los Este Los cables Para cuando Se le invierte La polaridad Aquí Pues prendiera También Este Ahí ya no está Subiendo Prendiera Otra vez El El foquito Pero bueno Eso no tiene Nada que ver Con nuestro problema El problema Que tenemos Nosotros Viene siendo En nuestro Motor Muy probable Vaya al Yonkey Y busque Uno Y Se lo instale Pero por lo pronto Vamos a instalar El espejo Bueno Y estos espejos Pues solamente Van instalados Con Con tres Este Son tres Tuercas De De número Y es muy fácil Y Esta conexión Aquí Vamos a quitarla Y ahorita Vamos a poner Este El espejo Nuevo Ahí tengo Otros videos Yo de Inclusive Cuando instale Los espejos Estos Ahí En mi canal También es buena idea Antes de que Instalen Los pernos Estos Ponerle un poquito De De Treadlack Aquí para que No se van a aflojar No lo recomienda Ahí en el manual No dice nada Pero Yo si les recomiendo Que les pongan Porque Con el tiempo Pueden empezarse a aflojar Así de esta manera Si se llega a aflojar El espejo Van a ser Las tuercas De acá Y no los pernos De adentro Una vuelta Y ahora Tenemos listo Para instalarlo Y ahora Gracias. Ok, quedamos. Y pues bueno, en este, estos espejos vienen con esta conexión. Esta viene siendo para el foco, para el direccional. Yo no la voy a usar en los direccionales, yo la voy a usar de otra manera. Ahorita les voy a enseñar. Yo voy a cortar aquí, voy a cortar la tierra porque voy a hacer el contacto a tierra aquí y solamente voy a tratar de pasar un solo alambre hacia el otro lado, o sea, la parte de abajo del tablero para conectarlo donde lo voy a utilizar. Bueno amigos, y este, a ver si se acaso apreciar en la cámara, esta es la idea que iba, que, este es la idea pues que tengo yo, para las luces estas, no las quise conectar a los direccionales porque las voy a usar de, de strobos, tanto como esa. Acá tengo también otras instaladas que todavía no conecto, en eso, en eso ando apenas. Y para las luces de, de los espejos, este es el controlador que, que estoy, que estoy usando. Este es el que voy a poner, ahorita nomas lo tengo conectado aquí temporalmente, tiene varias funciones. así como lo ven ustedes aquí, flashar, es como está trabajando de afuera de la luz. ahí estamos y, pues bueno, es lo, es la manera que lo voy a usar yo. yo voy a usar, estrobos aquí en la troca esta, porque pues en vez me toca jalar cargas anchas, especialmente cuando, cuando uso la traela de ganso, entonces voy a traer aquí enfrente, voy a traer esa, y voy a traer estas, y pues esa es la manera que, que funcionan. ahí disculpen el, el tiradero aquí en la troca, la tenemos toda desarmada, y ahorita lo tengo este, lo tengo solamente aquí temporal, pero ya como ven ya, ya pasé el, este alambrito, todo lo pasé por aquí, por aquí en medio, ahorita me falta este, acomodar aquí estos otros, ponerles unas zip ties, ponerla, la tapa, y voy a conseguir el, el motorcito, también este, porque este motor es el que está fallando, para, para ponérselo. y pues bueno amigos, quería aprovechar también para decirles que, este, en los videos anteriores, donde hicimos el, el delay de la troca, aprovechamos ahorita, que no estamos hablando, que el video, no tiene nada que ver con eso, y así para no llamar la atención, he estado viendo videos de otros, de otros compañeros de, de YouTube, este, canales grandes, no, no canales, mi canal es un canal muy chico, comparado con los canales de ellos, estamos hablando canales de 120 mil, 200 mil, 300 mil suscriptores, inclusive, he estado metiendo en problemas, debido a que, pues le están enseñando a la gente como, como hacer los deletes, donde comprar las partes, como ordenarlas, como traerlas, y todo eso, entonces, por eso, yo hice los videos de esa manera, un poquito ahí, este, tratarlos de esconder, un poco, no que tal vez, les va a llamar la atención, mi canal es, es muy chico todavía, pero pues puede llegar el momento, que les puede llegar a llamar la atención, ver algo, y pues muy probable, podamos tener hasta una cancelación del, del canal, del canal mío, MGR, entonces, pues no queremos eso, yo no quiero eso, este, o alguna multa, o algo, yo descarto verdad, las posibilidades de que, de que lleguemos a eso, no creo que vamos a tener ningún problema, porque inclusive nosotros, la, la troca, de hecho, la troca, que este, que le hicimos el delete, esa troca va para México, esa troca se va a llevar a México, entonces, esa troca no va a permanecer en los Estados Unidos, inclusive, ya la troca está legalizada, entonces, por, por esa manera, no creo que tengamos ningún problema, no hay la manera de que nos comprueben, que, que yo les estoy enseñando cómo hacer los deletes, que no los estoy incentivando, tampoco, a que ustedes le hagan deletes a su troca, yo les he dicho las advertencias, los, los deletes en, en los motores, este, en los 6.7, más que todo, son totalmente ilegal, en sí hay estados, aquí en la Unión Americana, no voy a mencionar cuáles estados, que no este, que no requieren ningún tipo de inspección, o smoke check, Colorado no es uno de ellos, Colorado es un estado con, con el sistema de emisiones bastante estricto, y, pues, la verdad es difícil pasar emisiones, si no cuentas con los catalizadores, válvula EGR, DF, todo lo que lleve, este, de fábrica, las trocas, como el motor 6.7, por esa razón, este, los videos no son con tanta información, ni, ni poniendo marcas, ni donde los obtuve, de hecho, no tengo ningún link, que los lleve a la página, donde compré, este, los equipos, entonces, yo creo que por ese lado, estamos bien, no creo que vamos a tener ningún problema, y, pues, bueno, por eso aproveché este video, que no tiene nada que ver con eso, así para que, no sepan ellos, que estamos hablando, hablando de eso, y, yo creo que, ahorita, aquí en este video, más bien, ya, ya va a ser todo, yo voy a ponerme aquí a armar la troca, este, a esta troca, le vamos a poner, varias, varias luces de OLED, este, ahorita no las estoy poniendo todas, inclusive, no las tengo todas todavía, apenas las estoy obteniendo, pero, ya que las van instalando, voy a ir haciendo así, tratar de hacer pequeños videos, así como este, para que vean ustedes, que estamos haciendo, como las luces que, como los espejos, pues, los espejos ya traían su luz, así de, de fábrica, los compré, aquí voy a poner este, el, voy a poner el link, si quieren, si les gustó los espejos de esos, los, para que los puedan comprar, para que se los instalen a sus, a sus troconas, y, y se vean perronas, ahí, este, con los espejos de estos, para, estos espejos son, son para jalar trailers, este, hay gente que se molesta, cuando, cuando los trae uno abiertos, así que, si ustedes, si no andan jalando, traela, y las calles están un poquito, este, angostitas, o algo, donde, donde vivan, pues, nada cuesta, este, nada cuesta darle, doblarlo para dentro del espejo, y, pues, así, para que no, este, se vaya a molestar nadie, pero, bueno, más que todo, este video, no era tanto, ya lo quería, lo quería hacer cortito, ya se me fue un poquito, más largo de lo pensado, pero, era para explicarles, eso, que no, 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 este, no piensen ustedes, que no quiero explicarles, que no quiero decirles, dónde comprar partes, o cosas así, este, puede haber otras personas, que, que trabajen hasta, en el gobierno, o algo, uno nunca sabe, verdad, por eso, yo siempre trato de contactar, por medio de Whatsapp, este, lo veo como un medio más seguro, y, y, pues, así, se comunica gente conmigo, ya, me, me pregunta, o algo, ya le, le puedo recomendar, pero, van a venir más videos de esa troca, uno de los videos, no, no fue completo, no estaba, no estaba, de hecho, terminado, no fue ni siquiera, este, intencional, se me fue ahí poquito, pero, yo creo estuvo mejor, así, de esa manera, lo, lo ponemos ya, luego, separado, y no estamos llamando tanto, tanto la atención, haciendo modificaciones, que no se deben de hacer aquí, en este, en Estados Unidos, obviamente, esas modificaciones, aunque ustedes vivan, en estados, que no requiere smoke check, y todo eso, son, son, son ilegales, modificando el sistema de emisiones, de, las regulaciones, que, que pone el gobierno, en los motores diésel, las están modificando, y eso, por eso, este, por eso, es, el, es ilegal, pues, esa es la manera, de que nosotros quebramos la ley, al modificar, quitar, y todo eso, el tipo de piezas, si se puede hacer, cualquier, ustedes, inclusive, pues, los kits, los kits, de hecho, pues, están disponibles, ahí, si los buscan, y todo eso, se puede hacer, pero, cuando ustedes, les venden los kits, ahí, dice, claramente, no son, para este, para andar en la calle, no son, street league, o que le llaman aquí, entonces, ustedes, la pueden usar, si tienen un ranch, una propiedad grande, pues, ahí, la pueden usar, la troca, la pueden llevar, off-road, montón de cosas, a, a, las carreras, al cuarto de milla, por supuesto, también, menos, la calle, verdad, pero, pues, ya sabemos, que andan muchas trocas, este, ahí, con de leites, y, esa es la razón, de que, no quiero, este, llegar a mucho, muchas explicaciones, y, llegar a tener un problema, y, por eso, pues, aproveché, este, este video, esta parte, aquí, del video, donde estamos, estamos trabajando, aquí, en la RAM, para explicarles, un poquito, este, yo, creo, que ya estuvo, pero, no sé, lo más largo, yo, me despido, ahí, luego, les sigo contando, su amigo, Jorge, de MGR, dice, el MGR, maquinaria, no les dice adiós, sino, hasta luego, que pasen, muy buenos días, muy buenas tardes, y, muy buenas noches, en cualquier parte del mundo, donde nos miren, no se olviden, suscribirse, ahí, compartir,